Círculo de lectores, escritores y audio teatro trae para ustedes una de las novelas clásicas del horror, La semilla del diablo de Ira Levin. Rosemary Woodhouse y su marido, Gouy, un actor poco reconocido que lucha por abrirse paso en su carrera, se mudan a un edificio de apartamentos neoyorquino, El Bramport, signado por una fama ominosa y habitado por ancianos. Román y Minnie Castevets, vecinos de los Woodhouse, acuden a darles la bienvenida e intentan por todos los medios establecer relación con ellos. Rosemary se muestra renuente a frecuentarlos, no solo porque los considere extraños, sino también por los misteriosos ruidos procedentes de su apartamento. Gouy, sin embargo, parece sentirse encantado con los Castevets. No te pierdas esta intrigante historia, de lunes a sábado a las 10 de la mañana. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. La semilla del diablo de Ira Levin. Capítulo 1 Rosemary y Gouy Woodhouse habían firmado el contrato de un apartamento de 5 habitaciones situado en una casa de líneas geométricas de la primera avenida, cuando recibieron recado de una tal señora Cortés de que en la casa Bramport había quedado libre un piso de 4 habitaciones. Vieja, negra y elefantina, la casa Bramport parece una conejera, con pisos de techos muy altos, apreciada por sus chimeneas y sus detalles ornamentales victorianos. Rosemary y Gouy habían figurado en la lista de solicitantes desde que se casaron, pero al final perdieron toda esperanza. Gouy comunicó la noticia a Rosemary y se llevó el auricular a su pecho. Rosemary gimió, ¡Oh no! y parecía como si fuera a echarse a llorar. —Es demasiado tarde —dijo Gouy al teléfono. —Ayer firmamos un contrato. Rosemary lo sujetó por el brazo. —¿No podríamos anularlo? —preguntó a su marido. —¿Decirles algo? —Por favor, espere un momento, señora Cortés. Gouy apartó el teléfono de nuevo. —¿Decirles qué? —le preguntó. Rosemary vaciló y alzó sus manos con gesto de impotencia. —Pues no sé, la verdad, que tenemos una oportunidad de mudarnos a la casa Bramford. —Cariño —dijo Gouy—, ¿crees que eso les importará algo? —Pues piensa en algo, Gouy. Vayamos por lo menos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Dile que iremos a verlo, por favor, antes de que cuelgue. Hemos firmado un contrato, nos hemos comprometido. —¡Por favor, que va a colgar! Gimoteando, a la vez por la ironía y la angustia, Rosemary arrebató el auricular del pecho de Gouy y trató de acercarlo a su boca. Gouy se echó a reír y recuperó el teléfono. —Señora Cortés, tenemos una oportunidad de rescindir ese contrato porque aún no lo hemos firmado. Se les habían acabado los formularios, así que solo firmamos una carta de aceptación. ¿Podemos echar un vistazo al piso? La señora Cortés les dio instrucciones. Tenían que ir a la casa Bramford entre once y once y media y preguntar por el señor Miklas o Jerome y decirle a cualquiera de los dos que encontraran que ellos eran los que había enviado la señora Cortés para que vieran el 7E. Luego tendrían que telefonearle y dio a Gouy su número de teléfono. —¿Ves cómo has podido arreglarlo? dijo Rosemary, dando de puntillas saltitos de alegría. —Eres un magnífico embustero. Gouy, ante el espejo, dijo, —Vaya, me ha salido un grano. No te lo revientes. —Son solo cuatro habitaciones, ya sabes, y no hay cuarto para los niños. —Prefiero tener cuatro habitaciones en la Bramford, dijo Rosemary, que todo un piso en aquella colmena blanca. —Mmm, ayer te gustaba. —Me gustaba, pero nunca la quise. Apostaría que no la quiere ni el arquitecto que la construyó. Pondremos un comedorcito en el salón y tendremos un precioso cuarto para los niños. —Si los tenemos, pronto —repuso Gouy, mientras se pasaba la máquina de afeitar eléctrica sobre su labio superior, mirándose a los ojos, que eran grandes y oscuros. Rosemary se puso un vestido amarillo y logró subirse la cremallera de la espalda. Estaban en una habitación que había sido el cuarto del soltero de Gouy. En la pared había pegados carteles de París y Verona y había un gran camastro y una cocinita portátil. Era el jueves 3 de agosto. El señor Miklas era pequeño y vivaracho, pero le faltaban dedos en ambas manos, por lo que resultaba desagradable estrechárselas, aunque él parecía no darse cuenta. —¡Oh, un actor! —dijo llamando al ascensor con su dedo medio. —Esta casa es muy popular entre los actores y citó a cuatro que vivían en la Bramford, todos ellos muy conocidos. —¿Le he visto a usted actuar en alguna parte? —Veamos —contestó Gouy. —Hace poco hice Hamlet, ¿verdad Liz? —Y luego representamos —está bromeando —terció Rosemary. —Actuó en Lutero, en Nadie quiere un albatros y en un montón de comedias y comerciales de la televisión. —Ahí es donde se gana dinero, ¿verdad? —comentó el señor Miklas en los comerciales. —Sí, convino Rosemary, y Gouy añadió. —Y se sienten también satisfacciones artísticas. Rosemary le dirigió una mirada de súplica y él se la devolvió poniendo cara de inocente y dedicando luego una burlona mirada de reojo a la coronilla del señor Miklas. El ascensor, chapado con madera de roble, con un brillante agarradero de metal a su alrededor, era manejado por un muchacho negro uniformado de sonrisa estereotipada. —Al séptimo —dijo el señor Miklas, y luego, dirigiéndose a Rosemary y Gouy, explicó. —Este apartamento tiene cuatro habitaciones, dos baños y cinco armarios empotrados. Al principio la casa consistía en pisos muy grandes, el más pequeño tenía nueve habitaciones, pero ahora casi todos han sido fraccionados en apartamentos de cuatro, cinco y seis habitaciones. El siete es uno de los cuatro que originalmente era la parte trasera de uno de diez. Tiene la cocina del antiguo y el baño principal, que es enorme, como ustedes verán. También tiene el dormitorio principal del piso originario, que ahora es la sala. Otro dormitorio que sigue siendo dormitorio y dos habitaciones para el servicio, que han sido unidas para hacer un comedor o segundo dormitorio. —¿Tienen ustedes niños? —Pensamos tenerlos —contestó Rosemary. —Hay una habitación ideal para los niños, con un gran cuarto de baño y un amplio armario empotrado. El plano fue hecho pensando en una pareja joven, como ustedes. El ascensor se detuvo y el muchacho negro, sonriendo, lo maniobró haciéndolo subir y bajar y subir de nuevo hasta ponerlo al nivel del piso. Y sin dejar de sonreír, abrió la puerta interior de metal y luego la portezuela exterior. El señor Miklas se apartó a un lado y Rosemary y Guy salieron de la cabina para encontrarse en un pasillo mal iluminado, empapelado y alfombrado de verde oscuro. Un obrero que se hallaba ante una puerta verde esculpida con la indicación 7B se les quedó mirando y luego volvió a su tarea de encajar una mirilla en el agujero que había hecho. El señor Miklas les indicó el camino hacia la derecha y luego hacia la izquierda a través de cortos ramales del pasillo verde oscuro. Rosemary y Guy, al seguirlo, vieron desconchados en la pared empapelada y una grieta donde el papel se había levantado y se estaba enrollando hacia arriba. Una lámpara de pared de cristal tenía una bombilla apagada y sobre la alfombra verde oscura había un remiendo largo como una cinta que se veía verde y claro. Guy se quedó mirando a Rosemary. ¿Una alfombra remendada? Ella desvió su rostro y sonrió satisfecha. Me encanta, aquí todo es encantador. La inquilina anterior, la señora Gardenia, siguió diciendo el señor Miklas sin mirarle siquiera, murió hace pocos días y aún no se ha tocado nada en el apartamento. Su hijo me pidió que dijera a los que vayan a mudarse al apartamento que las alfombras, los acondicionadores de aire y parte del mobiliario se los puede quedar quien lo desee. Dobló por otro ramal del pasillo, cuyo empapelado verde con bandas doradas parecía nuevo. —¿Murió en este apartamento? —preguntó Rosemary. —No es que a mí... —¡Oh, no! —en el hospital —contestó el señor Miklas. Estuvo en coma durante varias semanas. Era muy anciana y falleció sin recobrar el conocimiento. Ojalá a mí me pase lo mismo cuando me llegue la hora. Fue muy alegre hasta el final. Se guisaba sus comidas, compraba en los grandes almacenes. Fue una de las primeras mujeres dedicadas a la abogacía en el estado de Nueva York. Habían llegado ahora a un hueco de escalera en donde terminaba el pasillo. Al lado del mismo, a la izquierda, estaba la puerta del apartamento 7E. Una puerta sin guirnaldas esculpidas, más estrecha que las puertas que habían pasado. El señor Miklas apretó el perlado botón del timbre. Sobre la puerta había unas letras blancas sobre plástico negro que decían El Gardenia y metió una llave en la cerradura. A pesar de los dedos que le faltaban, se las arregló para girar el pomo y abrió la puerta suavemente. —Pasen ustedes primero —dijo poniéndose de puntillas y manteniendo la puerta abierta con su brazo alargado. Las cuatro habitaciones del apartamento estaban situadas de dos en dos a ambos lados de un estrecho pasillo central que iba en línea recta desde la puerta. La primera habitación a la derecha era la cocina y al verla, Rosemary no pudo contener una risita porque era tan grande, si no mayor, como todo el apartamento en el cual estaban ellos viviendo ahora. Tenía una cocina de gas con seis quemadores y dos hornos, un enorme refrigerador y un monumental fregadero. Tenía docenas de alacenas, una ventana que daba a la séptima avenida, un techo alto, muy alto e incluso tenía, imaginándolo sin la mesa cromada, las sillas y los paquetes de números antiguos de Fortune y Musical America atados con cuerdas de la señora Gardenia, el lugar ideal para algo como el rinconcito para el desayuno, azul y marfil que ella había recortado el mes pasado de House Beautiful. Frente a la cocina estaba el comedor o segundo dormitorio, el cual al parecer había sido utilizado por la señora Gardenia para una combinación de estudio e invernáculo. Centenares de plantas pequeñas, moribundas o muertas, se hallaban en anaqueles mal construidos y bajo espirales de tubos fluorescentes apagados. En medio se hallaba un escritorio de cantos redondos sobre el que había una pila de libros y papeles. Era un mueble precioso, grande y reluciente por la edad. Rosemary dejó a Guy y al señor Miklas hablando en la puerta y entró, evitando un anaquel de plantas marchitas. Escritorios como ese podían verse en los escaparates de las tiendas de antigüedades. Rosemary se preguntó, tocándolo, si sería una de las cosas que serían para el primero que las pidiera. Una graciosa caligrafía azul sobre papel malva decía, meramente el pasatiempo intrigante que yo creí sería, yo no puedo asociarme más tiempo. Se dio cuenta de que sin querer estaba curioseando. Alzó la mirada cuando el señor Miklas entraba con Guy y le preguntó, ¿Sabe usted si este escritorio es una de las cosas que quiere vender el hijo de la señora Gardenia? No lo sé, contestó el señor Miklas. Claro que lo puedo averiguar. Es precioso, dijo Guy. ¿Verdad que sí? Agregó Rosemary, quien sonriendo, miró a su alrededor paredes y puertas. En esa habitación cabría casi perfectamente el cuarto de los niños que ella había imaginado. Era un poco oscuro, las ventanas daban a un estrecho patio, pero el empapelado blanco y amarillo lo abrillantarían bastante. El cuarto de baño era pequeño, pero ya bastaría, y el excusado, lleno de plantas sembradas en macetas que parecían crecer bastante bien, era apropiado. Se volvieron hacia la puerta y Guy preguntó, ¿Qué es todo eso? La mayoría son plantas aromáticas, explicó Rosemary. Veo menta y albahaca. Estas no sé qué son. Más allá, en el pasillo, había otro armario empotrado. A la izquierda y luego a la derecha, una amplia arcada que daba a la sala. Enfrente, había grandes ventanas aledizas, dos de ellas con cristales en forma de rombo, y asientos de ventana de tres lados. Había una pequeña chimenea con una repisa en forma de voluta de mármol blanco. A la izquierda, se veían altos estantes de roble para libros. ¡Oh, Guy! Dijo Rosemary, buscando su mano y apretándosela. Guy dijo, como no queriendo comprometerse, pero le devolvió el apretón. El señor Miklas estaba a su lado. La chimenea funciona, por supuesto, dijo el señor Miklas. El dormitorio detrás de ellos era adecuado, de unos tres metros y medio por cinco metros y medio, con sus ventanas dando al mismo estrecho patio del comedor segundo dormitorio cuarto de los niños. El baño, que estaba más allá de la sala, era grande y lleno de adornos bulbosos y protuberantes de metal blanco. ¡Es un piso maravilloso! exclamó Rosemary cuando estuvo de vuelta en la sala. Giró sobre sí misma con los brazos abiertos, como si quisiera tomarlo y abrazarlo. ¡Lo quiero! Lo que ella está tratando de conseguir, dijo Guy, es que usted baje el alquiler. El señor Miklas sonrió. Lo subiríamos si nos lo permitieran, dijo. Más del aumento del 15%, quiero decir. Hoy en día pisos de esta clase, con su encanto y su personalidad, son tan raros como los dientes de gallina. El siguiente se detuvo en seco, mirando el escritorio de caoba que había al principio del pasillo. Es extraño, dijo. Hay un armario empotrado detrás de ese escritorio. Estoy seguro de que lo hay. Hay cinco. Dos en el dormitorio, uno en el segundo dormitorio y dos en el pasillo. Aquí y allí. Se acercó al escritorio. Guy se puso de puntillas y dijo. Tiene usted razón. Puedo ver las rendijas de la puerta. Se ve que ella cambió de sitio al escritorio, comentó Rosemary. Antes estaba allí y señaló una fina silueta que había quedado de modo fantasmal sobre la pared, cerca de la puerta del dormitorio y las profundas marcas de cuatro patas redondas en la alfombra, color rojo borgoña. Débiles rascaduras y rayas se curvaban y cruzaban desde las cuatro marcas hasta donde estaban ahora las patas del escritorio colocadas junto a la delgada pared adyacente. Échame una mano, ¿quiere? Dijo el señor Miklas a Guy. Entre ambos, lograron llevar poco a poco el escritorio hasta su antiguo lugar. Ya veo por qué ella entró en coma, dijo Guy empujando. Ella no pudo haberlo movido sola, respondió el señor Miklas. Tenía ochenta y nueve años. Rosemary se quedó mirando con gesto dubitativo a la puerta del armario empotrado que habían dejado al descubierto. ¿La abrimos? Preguntó. Quizá debiera abrirla su hijo. El escritorio encajó exactamente en las cuatro marcas de sus patas. El señor Miklas se masajeó sus manos faltas de dedos. Estoy autorizado a enseñar el piso, dijo y se dirigió a la puerta, abriéndola. El armario estaba vacío. A un lado, había un aspirador de polvo, y en el otro, tres o cuatro estantes de madera. El estante de encima estaba testado de toallas de baño azules y verdes. Quienquiera que encerrara se escapó, dijo Guy. El señor Miklas opinó. Probablemente ella no necesitaba cinco armarios. Pero, ¿por qué encerró a su aspirador y a sus toallas? Preguntó Rosemary. El señor Miklas se encogió de hombros. No creo que nunca lo sepamos. Puede que ya estuviera chocheando. Sonrió. ¿Quieren que les enseñe o que les explique algo más? Sí, dijo Rosemary. ¿Hay instalación para el lavado de ropa? ¿Hay máquinas lavadoras abajo? Dieron las gracias al señor Miklas que fue a despedirlos hasta la puerta de la calle y luego, por la acera, se alejaron paseando lentamente por la séptima avenida arriba. Es más barato que el otro, dijo Rosemary, tratando de aparentar que ella tenía en cuenta, sobre todo, las consideraciones prácticas. Pero tiene una habitación menos, cariño, replicó Guy. Rosemary caminó en silencio por un momento y luego replicó a su vez. ¿Está mejor situado? Oh, claro, exclamó Guy. Podré ir andando a todos los teatros. Animada, Rosemary dejó de lado las consideraciones prácticas. Oh, Guy, alquilemos este piso, por favor, por favor. Es tan maravilloso. Esa anciana, señora Gardenia, no le supo sacar partido. Esa sala podría ser preciosa, cálida. Oh, por favor, Guy, alquilémoslo. ¿De acuerdo? Pues claro, contestó Guy sonriendo. Si podemos librarnos del otro compromiso. Rosemary lo agarró por el codo, contenta. Nos libraremos, exclamó. Piensa en algún medio, sé que lo lograrás. Guy telefonó a la señora Cortés desde una cabina telefónica callejera, mientras Rosemary, desde fuera, trataba de leer en sus labios. La señora Cortés dijo que les daba de plazo hasta las tres. Si no tenía noticias de ellos para entonces, llamaría a los que siguieran en la lista de solicitantes. Fueron a la sala de té rusa y pidieron dos Bloody Mary y bocadillos de pollo con ensalada, hechos con rebanadas de pan negro. Puedes decirles que me he puesto enferma y que tengo que ir al hospital, sugirió Rosemary. Pero ese no era un argumento convincente. En vez de ello, Guy se inventó una historia acerca de una proposición para unirse a una compañía que representaría Venga a Soplar a Su Corneta, que iba a hacer una gira de cuatro meses por bases norteamericanas en Vietnam y en el Extremo Oriente. El actor que hacía el papel de Alan se había roto la cadera y a menos que él, Guy, quien se sabía el papel, se ofreciera a ir en su lugar. La gira tendría que retrasarse por lo menos dos semanas, lo cual sería una vergüenza, ya que aquellos muchachos estaban allí luchando heroicamente contra los comunistas. Su esposa tendría que quedarse con su familia en Omaha. Se lo pensó dos veces y luego fue en busca del teléfono. Rosemary aguardó tomando su bebida a sorbitos, manteniendo los dedos de su mano izquierda cruzados bajo la mesa. Recordó el apartamento de la primera avenida que ella no quería y repasó mentalmente sus buenas cualidades. La cocina nueva y reluciente, la lavadora de vajilla, la vista sobre el Est River, el acondicionamiento de aire central, la camarera, trajo los bocadillos. Pasó una mujer embarazada con un traje azul marino. Rosemary se puso a observarla. Debía de estar en su sexto o séptimo mes y hablaba satisfecha por encima del hombro a una mujer mayor que llevaba paquetes, probablemente su madre. Alguien saludó con la mano desde la pared opuesta, la chica pelirrojo que había entrado en la CBS unas semanas antes de que Rosemary se despidiera. Rosemary le devolvió el saludo. La chica dijo algo y como Rosemary no alcanzara a entenderla, lo volvió a repetir. Un hombre que estaba frente a la joven se volvió para mirar a Rosemary. Era un hombre de rostro pálido y demacrado. Y entonces, vino Guy, alto y guapo, tratando de reprimir una sonrisa bonachona, pero con los ojos brillándole de felicidad. ¿Lo conseguiste? Le preguntó Rosemary mientras se sentaba frente a ella. Lo conseguí, contestó él. Han anulado el contrato y nos devolverán el depósito. Tendré que estar al tanto con el teniente Hartman del cuerpo de señales. La señora Cortés nos espera a las dos. ¿La has llamado? La llamé. La chica pelirroja apareció de repente al lado de ellos, ruborizada y con ojos brillantes. Sé que les va bien de casados. Tienen muy buen aspecto, les dijo. Rosemary, tratando de recordar el nombre de la chica, se echó a reír y contestó. Gracias. Estábamos celebrándolo. Acabamos de conseguir un apartamento en la casa Bramford. ¿La Bram? Dijo la chica. A mí me enloquece. Si alguna vez quieren subarrendar, yo soy la primera. No lo olviden. Aquellas gárgolas tan extrañas y esos monstruos trepando por las ventanas. Gracias por habernos acompañado en esta lectura. Te esperamos en la próxima narración.